Y los artistas de la música regional mexicana más famosos han llegado a Los Ángeles para participar en la anual entrega de los premios de la radio. Los ensayos van viento en popa y allí se encuentra Jessica Carrillo con un recuento de todo lo que está sucediendo tras Bambalinas. Así que ella estuvo allí capturando las imágenes y ahora me acompaña aquí en el estudio. Jessy. María, estos premios siempre dan mucho de qué hablar, pero más aún, lo que sucede tras Bambalinas, cuando los artistas, incluso de diferentes géneros, se encuentran en un mismo escenario. A sólo horas de que inicien los premios de la radio en Los Ángeles, los cantantes del momento no desaprovecharon la oportunidad de tomarse la foto del recuerdo, sobre todo cuando están juntos la banda El Recodo, Gerardo Ortiz, Banda MS, Voz de Mando, Chiquis Rivera y Régulo Caro. Gerardo Ortiz dejó en video el encuentro que tuvo con los vocalistas de la MS y Jorge Cagiola. De voz de mando, quien se unió a este trío. Kevin Ortiz, antes de llegar a los ensayos con el coyote, pasó por el barbershop a darse un corte de cabello. Los cantantes del recodo, emocionados en el avión, esperaban con ansias llegar a LA para su participación. Mientras que el DASA prefirió la carretera para llegar a Los Ángeles. Las colaboraciones serán inauditas. Josh Favela y los chicos de CNCO. Joey Montana con Roberto Tapia. Becky G y Luis Coronel no se quedan atrás. Cantarán con Mariachi y compartieron con Pepe Garza, programador de La Que Buena, quien hace estos premios posibles. Pero además Luis cantará con Pancho Barraza, uno de los éxitos de siempre. Tabú y Apple D. App de los Black Eyed Peas también dijeron presente, compartiendo junto con Josh Favela, Luis Coronel, Becky G y hasta Larry Hernández. Cada año los premios tienen una causa social y en esta ocasión artistas como Paulina Rubio, los Black Eyed Peas, Kate El Castillo y muchos más se unieron en una campaña y video titulado ¿Dónde está el amor? que es una versión en español de Where is the love? precisamente tema de los Black Eyed Peas para así promover el amor en todo el mundo. Mari vuelvo contigo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!